Hola, bienvenidos a mi canal, este es el vídeo de respuesta al reto que me ha lanzado Magic Urzai 1, o sea, Sergio Urzai Sergio, en el juego se te ha olvidado al final el triple corte, con lo que hubieras tardado un par de segundos más Pero bueno, da igual, no pasa nada, esto es un pique sano Y te tocará volver a hacerlo, pero con el triple corte del final ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí, se me ha olvidado, por si no te lo comento por escrito ¿Te acuerdas del tripo que pillamos de YouTube? De la pasta de lo del Roadshow y eso Pues nada, se me ha roto una de las patas, una pieza de plástico Y si lo tienes por ahí, hablamos, a ver si me lo envías, alguna historia de esas Bueno, vamos con el reto Primero, como marca el juego, toca mezcla americana Bueno, doble mezcla americana Vamos con ello Qué mal me ha salido, bueno, da igual En fin Bueno, después de esto toca separar las picas Vamos a ello Aprovecho para ir diciéndole a todos los suscriptores Que bueno, imagino que Sergio aceptará en hacer un concurso Como no, para ver quién es el que hace este juego más rápido Así que os animo a que vayáis grabando los vídeos Así que nada, pues tenemos todo listo, todo preparado Y comenzamos a la de tres Una, dos, tres Vamos allá Vamos, 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 vamos Y triple corte Se acabó Así que Oh, sí señor Sí señor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez J, Q, I, K Ahora contaré los segundos viendo el vídeo Pero vamos, yo creo A mi parecer que Te he ganado un poquito Así que nada Si aceptas nuevo reto Ya sabes, intenta hacerlo más rápido que yo Pero con los tres cortes ¿Vale? Venga, un saludo Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós Gracias.